¡Sepárame! ¡Estamos hechos en uno para el otro! ¡La furia vengativa de Brook nos convirtió en una perfecta simbiosis, Parker! ¡No te pierdes! ¡No vamos a terminar contigo todavía, Parker! ¿Entiendes? ¡Escúchame, Bruce! ¡Deja de llamarnos así! ¡Ahora somos Venom! ¡Te necesitábamos, pero tú nos desperdiciaste! ¡Ahora tenemos grandes planes! ¡Tú no sabes nada acerca de nosotros! ¡Pero nosotros sabemos todo acerca de ti! ¡Nos verás en todas partes! ¡Hasta en tus pesadillas, Parker! ¡Me da mucho gusto encontrarme a viejos amigos! ¡Deberías disfrutar esto! ¡Sabemos que a ti siempre te ha gustado balancearte! ¡Ya no existe Eddie Brock! ¡Sólo Venom y hemos regresado! ¡Y tú, hombre araña, nos estorbas! Si hubiéramos sabido que obtendríamos esto, no nos habríamos molestado Si nos necesitas de nuevo, búscanos en la red ¡Sí! ¡Noda puede detenernos! ¡Somos Venom! Yo también quiero que muera Flint Por eso te he estado buscando Sí, yo sé todo sobre ti Como el hecho de que el hombre araña no te deja ayudar a tu hijita Eso no parece que sea correcto Mira, yo quiero matar a la araña Tú quieres matar a la araña Y juntos podremos acabar con él ¿Te interesa? A un enemigo Hasta aniquilarlo Yo también lo quiero muerto, Flint Por eso te estaba buscando Sí, sí Ya sé todo acerca de ti Como el hecho de que el hombre araña No te deja ayudar a tu hijita Eso a mí no me parece correcto Mira, yo quiero matar al hombre araña Y tú quieres matar al hombre araña Y juntos Podríamos acabar con él ¿Te interesa? Nunca hieras A lo que no puedes matar Ah, no necesitas usar máscara con nosotros, Flint Sabemos tus secretos Porque nosotros fuimos tú Desde hoy Seremos veneno para Peter Parker Y el hombre araña ¡Somos Venom! Destruirte ahora sería demasiado fácil Lo has sufrido suficiente Y queremos despedazarte Pieza por pieza Después de todo Sabemos quién eres Y conocemos a todos los que te importan Nadie está siendo controlado Ambos compartimos el mismo deseo ¡Tu destrucción! Voy a romperte en mil pedazos ¿Dónde está el hombre araña? ¡Hombre araña! ¡Ah! No hay nadie más Pero es el único aquí Pudimos destruirlos de una vez por todas Bien Debe tener un pasado Lo murió un ornitorrinco radioactivo Ya quiero hundirle los dientes a la aventura Una victoria para Venom ¿Quién discute el poder de Venom? Nadie se mete con Venom Los simbiontes son profundamente poderosos Vivo otra vez Ya regresé ¿Eddie? Somos Venom Y tú el hombre araña Es inútil negarlo Compartimos tantos deliciosos recuerdos Como cuando nos rechazaste ¡Ah! Los científicos me horgaron Me punzaron Encontraron la forma de comunicarse con mi anfitrión Casa Brock es mi casa La diversión apenas empieza Parker ¿Querías una salchicha? Pues lo lamento Ahora soy Venom Y solo vine a causar problemas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale todo tu dinero! ¡Ayúdame! ¡Oh, oh! Apoderarme de Hulk Me haría aún más fuerte Para causar más problemas Siempre nos agrada encontrarte Spider-Man ¿Pero qué? ¿De la araña tan enmarañada La hicimos? Y Spider-Man Nuestro rechazador Tras y de algunos amigos Para jugar ¡No aparemos para el final! ¡Spider-Man! ¡Ya! ¡Esto es lo mejor que puede hacer! ¡Apenas estamos comenzando! ¡Apenas estamos comenzando! ¡No! ¡Apenas un hijo de aje! ¡Carne! ¡Venom hambriento! ¡Carne! ¡Ay! Algo golpeó a Venom Algo extraño y suave ¡Destruye! ¡Al hombre araña! ¡Qué sosa brasa! ¡Hombre araña tiene máscara! ¡¿Cómo puede comer?! ¡Venom aplasta a hombre araña! ¡Qué mal! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No es simpático! Ojos Pulmones Páncreas Tantos canapés Tan poco tiempo Si vuelves a venir aquí Es más Si vas a cualquier lugar de la ciudad A depredar a los inocentes Te vamos a encontrar Los Tomiremos tus brazos Y tus piernas Y después tu cara Directo del cráneo ¿Entendiste? Por favor Si Y serás una cosa sin brazos Sin piernas Y sin cara ¿Verdad? Rodando por la calle Como mierda En el viento ¿Comprendes? Nosotros Somos Venom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!